Bueno, bueno, señores, saludos, buenas tardes a todos los que nos ven siempre en cada uno de nuestros videos y transmisiones, bueno, siempre llevándole contenido, verdad, hoy en esta tarde de martes, martes, bueno, para los que están viendo el video en este mismo día, verdad, fresquecito, pues saluditos para todos y cada uno, no es que esté, como se llama, promocionando la venta de estos lotes, definitivamente que no, de hecho estos lotes si se vendieron a través del canal de Tano 503, verdad, y pues ya el dueño seguramente debe estar viéndolos, están preciosos, a orilla de calle, miren, aquí prácticamente esta es la calle que va a conectar a la autopista y solamente estamos hablando de un par de cuadras, cuando mucho quizás podría decir unos 300 metros quizás de la autopista hacia Zacatecoluca y hacia el aeropuerto internacional de Comalapa, preciosa propiedad, la verdad, son dos lotes que sobrepasan las medidas de 8 por 21, que es la medida estándar de acá de la notificación Miraflores 5, la más cercana al aeropuerto internacional, o por lo menos una de las más cercanas al aeropuerto internacional de Comalapa, en El Salvador, señores, pero bueno, no se está promocionando, ni se están vendiendo, estos ya están vendidos y seguramente los dueños están viendo el video y van a decir de pronto, hey, y que será que este Tano quiere vender mis lotes de nuevo, no, 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 créame que no, solamente es este video de tipo informativo, sabe, hay algo bien importante, verdad, no todos lo sabemos, obviamente uno aprende todos los días de la vida, se aprende algo nuevo, alguien decía inclusive que hasta el último día cuando uno fallece se aprende a lo que es morir, obviamente ya pues ahí ya no vas a decir algo más que aprendido porque es lo último, verdad, la muerte sería lo último, pero cada día uno aprende algo nuevo, no todas las sabemos, yo no todas me las sé, tampoco, en el tema de bienes y raíces hemos ido aprendiendo algunas cosas y las hemos querido compartir con ustedes, con los que están fuera del país, con los que viven acá en El Salvador también, porque de hecho hay, ¿cómo se llama? leyes, con relación al tema de compras y ventas o real estate, como usted le quiera llamar, hay, ¿cómo se llama? muchas cosas que a veces uno no las sabe, ¿sabe por qué no las sabe? porque nunca ha comprado nada, porque nunca ha tenido la facilidad económica para adquirir una propiedad, entonces cuando uno viene a hacer una compra, ya sea que sea suya, que usted solamente sea el apoderado legal de alguien que vive en el exterior y que le ha depositado a usted la confianza, entonces usted comienza a ver que son procesos bastante engorrosos y sobre todo hoy señores, hoy en día, que miren, no es por nada, pero las cosas con relación al tema de las compras o de bienes y raíces está complicado, está complicado, la seguridad tiene un precio señores, y eso hay que decirlo, no estoy en contra de nada ni de nadie, no me vayan a malentender por favor, pero miren, ahora hay impuestos de todo y para todo, pues yo no sé si este impuesto fue, ¿cómo se llama? propuesto, valga la redundancia, por fracciones legislativas antes de esta nueva administración, ¿verdad? o si por el contrario esta ley ya existía antes, déjenmelo usted en comentarios, ¿y de cuál ley se trata? pues bueno, de algunas de las que yo ya he estado hablando, ejemplo, ya he dicho muchas veces o he hablado de este tema, usted antes compraba una propiedad y la ponía por 3 mil dólares para que el abogado le cobraba menos, mire, para ahorrarse un buen dinero, y tal vez usted compraba 5 manzanas, 10 manzanas, con valor de 50 mil o 30 mil, bueno, quizás no lo vamos tan, no hablemos de tantos miles, porque antes no eran tan caras las tierras, ahora es que realmente está complicado, complicado, yo en lo personal no creí que se llegara hasta estos extremos, ¿verdad? de los precios que se están viendo, ¿verdad? o que se están dando, que están realmente bastante, pero bastante elevados, pues bien, siguiendo con el tema, ¿verdad? este, para, para muchos, ¿verdad? era algo bastante normal, poner, ¿cómo se llama? por ejemplo, una propiedad que la había comprado en 3 mil dólares, la ponía en 20 mil, para ahorrarse, digamos, un buen dinero en el pago del abogado, que era algo muy normal hacerlo, pero, como, eh, las cosas cambian, ¿verdad? entonces, ahora, hoy en día, si usted compra una propiedad, y, eh, la puso por 3 mil, y en realidad vale 20 mil, cuando usted quiere vender, ahí es el problema, ahí está el detalle, si usted quiere vender, si la compró en 3 mil, y la puso por 20 mil, y después la da en 30 mil, entonces automáticamente se va a entender que usted ganó 27 mil dólares, porque la compró en 3 mil, y usted va a tener que pagar un impuesto del 10%, si vendió después de un año de haberla adquirido, y si vendió antes de un año, ¿verdad? entonces va a pagar el 20% de 27 mil, es un buen dinero, y, pues, eh, son, ¿cómo se llama? eh, leyes, que se están por lo menos aplicando, eh, actualmente, ¿verdad? y esto es, para todo el que compra propiedades, debe de saber algo, y, 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 bueno, y esto es bien importante, ¿verdad? que, no solo el vendedor paga impuestos, sino también el comprador, vaya, si usted compra un derecho, en diferentes notificaciones, tienen diferentes tarifas, ¿verdad? por ejemplo, si usted compra un derecho en Andalucía, eh, la empresa Odesa, que es la encargada, o la dueña de la notificación Andalucía, cobra alrededor de 298 dólares por el documento, por cada lote vendido, o por cada derecho de un lote vendido, ¿verdad? aproximadamente, eso sería, eh, lo que usted, eh, paga en Odesa, ¿verdad? estamos hablando en la notificación Mallorca, en la notificación Andalucía, y en la notificación creería yo que Toscana, que creo que son los mismos dueños, ¿verdad? la, eh, empresa Odesa, ahora, hay diferentes notificaciones, ¿verdad? eh, por ejemplo, está esta, la Miraflores, con sus varias etapas, etapa 5, Miraflores Sur C, Miraflores Sur B, Miraflores 4, Miraflores 3, etcétera, y también está la Santa Cristina, está, este, ¿cómo se llama? la, eh, la más cercana acá, este, también, eh, a la Andalucía, que sería la Prado, o, eh, estancias del aeropuerto, y en fin, podría mencionar muchísimas notificaciones cercanas al aeropuerto, o por lo menos en la carretera, del aeropuerto internacional de Comalapa, y, eh, cada una, ¿verdad? cada notificación con diferentes aranceles al pagar los derechos, obviamente en notificación, eh, Miraflores, ¿verdad? que es donde me encuentro hoy, ya, estas, estos lotes, estas propiedades se vendieron hace muchos años atrás, estamos hablando de que esta notificación es una de las más, eh, digamos, vieja, ¿verdad? ya muchos años, 30, 40 años, creo yo, más o menos, eh, y ya aquí, la gente que vende, vende los, ya no derechos, sino que las propiedades, la gente que compró, algunos lo hacen en reventa, y algunos compraron desde el principio, y ahora pues se están vendiendo, aprovechando el momento de el incremento del precio en las propiedades o lotes, ¿verdad? ahora bien, como yo ya expliqué, ¿verdad? no solo el vendedor es el que paga, sino también el comprador, mire, hay personas que cuando ya vienen a hacer el trámite de compra, se llevan sorpresas, entonces, es importante que usted sepa esto, es importante, si usted compra una propiedad que sobrepasa los 28 mil dólares, oígalo bien, si la propiedad sobrepasa los 28 mil dólares, usted va a tener que pagar, eh, el 30% de lo que pasa de los 28 mil dólares, o sea, si usted compró algo por 60 mil, estamos hablando que va a pagar el 30% de los 32 mil dólares, digamos, después de los 28 mil, o por lo menos, eh, digamos, estoy dando una idea, más o menos una idea, para que usted más o menos tenga, eh, lo tenga, digamos, ya, eh, presente, ¿verdad? que va a tener que pagar, bueno, eh, no tengo el dato exacto, como digo, no todas me las sé, ¿verdad? sino que averiguamos con relación al tema de las ventas, con las personas que han comprado y que han tenido también algunos sustitos, ¿verdad? porque tal vez usted viene quizás ya a comprar y usted sabe que le va a pagar al abogado cierta cantidad, pero hay cosas que las ignora, pero lo que sí le puedo asegurar, después de 28 mil dólares, eh, usted va a tener que pagar cierta cantidad de más, como comprador, el vendedor, obviamente, ya mencioné, que tiene que pagar por lo menos el 10% de las ganancias obtenidas por la propiedad, si vendió 10, eh, ¿cómo se llama? eh, ¿cómo se...? perdón, si vendió en el mismo año que compró el 20% y si vendió después de un año, ya sea dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, lo que sea, el 10% de las ganancias obtenidas, es decir, si compró en 10 mil y lo vendió en 30 mil, entonces va a pagar el impuesto de 20 mil dólares, así es, así de sencillo, así de fácil, eh, y toda esta información, como digo, verdad, la compartimos con ustedes, para que usted, si tiene intención de comprar, debe de saber, debe de saberlo, eh, gracias a todos los que ven nuestros videos a través de la plataforma de YouTube, gracias a los que están pendientes, siempre, a los que nos dan like, a los que comparten también, y, como he dicho en muchas ocasiones, verdad, nosotros no vendemos directamente, yo no soy vendedor, sino que nosotros hacemos la publicidad de las ventas, y, pues, ahí, pues, ahí, siempre aparece el número de teléfono del dueño de las propiedades, con quien usted se va a entender, con quien usted va a negociar, siempre va a ser con el dueño de la propiedad, con el dueño, ya sea del lote, de, como se llama, de la casa, de la parcela, o, en fin, cualquier, eh, como se llama, propiedad que usted quiera comprar, siempre la promocionamos a través del canal, pero, no somos intermediarios, ni tampoco coyotes, sino que, eh, hacemos la publicidad, y, ahí, aparecen los números de teléfono de los dueños para que usted negocie de manera directa, verdad, ahora, muchas veces aparece el número de teléfono de mi persona, verdad, y, es por la razón de que hay personas, verdad, que están, eh, promocionando, o vendiendo, y, me dicen, fíjate que yo no tengo tiempo para estar contestando las llamadas, porque por mi trabajo, se me hace difícil, entonces, ponete un número de teléfono, que te llamen a ti, y, y, cuando tengas, a los interesados directos, entonces, me pasas el contacto, y, yo, negocio con ellos, verdad, o sea, es decir, el trato final, usted lo hace con el dueño de la propiedad, con él es que se va a entender, a él le puede pedir usted rebaja, verdad, porque él puede, o no puede hacerlo, así de sencillo, así de fácil, pues, amigos, creo que me quedo hasta acá, siempre agradeciéndoles a todos la preferencia del canal, invitándoles a darle like, a compartir, y a comentar, por supuesto, cada uno de nuestros videos, a través de las plataformas de redes sociales, gracias a todos, se cuidan mucho, y, si Dios lo permite, nos veremos, hasta el próximo video.